En un futuro muy próximo tendremos una mega pachanga, la actriz de numerosas telenovelas Altair Jarabo acaba de anunciar a través de redes sociales su compromiso. Así es, tal cual lo escuchaste, Altair se va a casar con el empresario y ex consul, honorario de Francia en México, llamado Frédéric García. Durante un tiempo Altair mantuvo la identidad de su pareja en total secreto. Ellos llevan ya seis meses de noviazgo. De hecho, hace muy poco nos adelantó que nos tenía una gran sorpresa, pero nunca nos imaginábamos que iba a ser un compromiso. A través de su cuenta oficial de Instagram, la intérprete de múltiples papeles antagónicos con mucha emoción nos dijo, Quiero compartirles una noticia muy especial. Frédéric García y yo estamos comprometidos, me caso con este hombre maravilloso. Me llena de alegría la idea de compartir la vida con él, porque lo admiro tanto por su inteligencia como por su nobleza, que me inspira, me cuida, me hace la mujer más feliz. Él lo sabe, porque se lo digo todos los días. Lo amo y quiero verlo pleno y lleno de sueños toda la vida. Anteriormente Altair ya nos había hablado un poco de su relación, pero con un hermetismo impresionante. Ella nunca nos reveló la identidad de su pareja, pero sí aseguraba que se encontraba muy enamorada y muy feliz. Hace unas semanas, a través de su cuenta de Instagram, ella nos adelantó que nos tenía una sorpresa. Y aunque no quiso dar más detalles al respecto, a través de una entrevista que tuvo con la periodista Mara Patricia Castañeda, adelantó que sus intenciones en verdad eran de contraer matrimonio y formar una familia. A través del canal de YouTube de la periodista, Altair Jarabo mencionó, En este momento estoy en una relación, no lo había dicho antes, pero sí, estoy en una relación desde hace tres meses. Va muy bien, va muy linda. Sí me gustaría tener todo el paquete, te digo la verdad. Sí me gustaría casarme y tener hijos. Con la persona adecuada es un camino que sí me gustaría recorrer. Altair tampoco ha platicado cómo es que conoció a Frederic, pero sí se mostró sumamente confiada y muy tranquila acerca de la relación que ambos han entablado. Sobre esto la actriz mencionó, Estoy en paz, me siento, como que puedo ser yo en verdad y me siento bien. Hay que estar en paz, hay relaciones que te quitan el sueño y no puedes dormir y hay otras donde estás muy contento. Todo se acomoda y es donde debe de ser y no lo sabes hasta que lo vives. Muchas personas hasta este momento todavía se preguntan, ¿Quién es Frederic García? Él nació en Toulouse, Francia y en 2017, él ocupó el puesto número 306 de los 300 líderes mexicanos nivel internacional. Esto según el ranking hecho por la revista Líderes Mexicanos. Durante tres años, Frederic fue el presidente del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, además de ser director general de Airbus Group en México hasta el 2019. Él es ingeniero y tiene una especialidad. En administración de sistemas industriales, él fungió como cónsul honorario de Francia ubicándose en Cancún, México, durante el año 2003. Actualmente, él es director de la empresa llamada Transparent Business. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este nuevo video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.